...para que bajara la banderola asedrezada, que se baja en un tipo de carreras, en un tipo de etapas, que fue bastante importante. En este caso, todos los estudios del país se van hacia Támara, la capital colonial. Y bien, hasta en esta época, fue la capital educativa en el departamento de Cataná. Pero así comienza entonces la vuelta, el tour femenino aquí. Tienen todos los equipos de Inter Boyacá, ¡Gracias!